Bueno, hoy tenemos paquetete. Vamos a ver qué trae. Vamos a hacer el unboxing de este paquete. A ver qué nos traen. Bueno, lo abrimos por aquí. Está complicado. A ver. Ajá. Perfecto. Vamos a ver. Aquí. Vale. Esto pa' un lado. Vale. Esto pa' otro. A ver. Ay. Perdona. Que es que se me había caído un papel. Bueno. Seguimos abriendo. A ver. Oh, qué bien huele. Saco todo. Y a ver. Perfecto. Bueno, paquetillo vacío. Esto pa' la acá. Y vamos a ir empezando. A ver. Esto qué coño es. Va. Vale. Pues a ver. El Sweet Tea de TPA. Este es el Juice Berry de Inagüera. El Green Tea and King's de Inagüera también. El Gusto Mojito de Inagüera. Juice Lemon de Inagüera. Chocolate con Leche de Inagüera. Chocolate con Leche de Inagüera. Yes with Cheesecake de Inagüera. Black Tea de Inagüera. Os digo que ya todos son de Inagüera, ¿vale? Crema Brûlée de Inagüera. Crema Brûlée de Inagüera. El Black Sun Tea de Inagüera. Coconute Cookies de Inagüera. Ponciovka, que es otra fresa diferente también de Inagüera. El Blue Diorange de Inagüera. A ver qué más. Ah, este es muy bueno. Esto es una molécula que se llama So Soul, So Good. Que es un soul, pero para dulce. Y por lo último, el Egg Noh. Bueno, pues de todos estos, iré haciendo revisión.